Dar de comer a sus gordos, como dicen en el rugby, a sus pivots. El lanzamiento de Julius Randle, que yo creo que estaba buscando el pase hasta el último momento. Buscando, buscando, aparece Endoye a ofrecerle su corpachón. El cambio por detrás, deja solo a Palo Almazán. El capitán, en Chufa, el primer triple del partido. Pues un jugador de los estudiantes que el otro día jugó muy bien, Edgar Ruicedo. Edgar Ruicedo, 5 de 6 en triples. Muy bien, está el estudiantes, aguanta con Robertson. Ahí está Julius Randle, ese eléctrico, qué bien. Pero qué bien, él lo ha hecho, ¿eh? Cómo está de rápido, imparable hasta el momento. Julius Randle, asistencia para Tobias Borges. Primera falta personal. ¿Cómo defiendes eso, Amaya, ese pick and roll? Acelerando Julius Randle, el lanzamiento. Perfecto, está haciendo mucho daño desde el pick and roll. Gerón Randle, madre mía, qué intensidad llega desde los banquillos. Gerón Randle, boom, qué partidazo está haciendo Gerón Randle. Randle, delante de Barea, ahí le va madurando el lanzamiento en su cara. ¿Cómo está? Qué duelo. Antes de que entrara, le gritaba Cuspinera, manos, Barea. Sí, sí, además llevaba una mala racha y, bueno, por lo menos han encontrado un sustituto rápido, ¿no? Para intentar no que ese handicap no sea tan grande. Salto a destiempo. Se prepara para volver al partido Ángel Delgado. Ahí se va Randle. ¡A one! Vale, la canasta del hombre del partido. Gerón Randle. Cambio preparado. Triple y ahora un dos más uno. Y... Están velado al banquillo otra vez. Sí, sí, de hecho lo ha dicho. Siéntate que... Sí, sí, claro. James Feldane. Que ha ido sin precipitarse, apareciendo en la segunda parte. Está rapidísimo. Qué rápido. Y Kevin se cambió de mano para con la izquierda evitar que llegara Ángel Delgado al tapón. De equipo en el último cuarto. Feldane juega con Randle. El bloqueo de Gerón Jordan. Acelera Randle. Se frena. Gran lanzamiento. Que acaba dentro. Le entra absolutamente todo. Avanzando, avanzando. Se la juega. No puede anotarla. Toca Ángel Delgado. Pero el rebote largo es para Nick Key. Se la da a Randle. Que ahí está sumando más puntos para el Betis.